hola y bienvenidos una vez más a pandora fms en el vídeo de hoy vamos a aprender a desplegar pandora fms community edition en docker para desplegar pandora fms en docker solo debemos contar con una máquina que tenga instalado docker puede ser windows linux o mac y que tenga instalado eso sí docker compost en las versiones de docker desktop de windows y mac docker compost viene instalado por defecto en linux hay que instalar el paquete independiente según la distribución que tengamos si tienes dudas sobre la instalación de docker en tu máquina sólo tienes que ir a https dos puntos barra barra docs punto docker punto com barra get guión docker y seguir la documentación según el sistema operativo que tengas ahora simplemente hacemos un par de comprobaciones desde nuestra terminal power cell si estamos en windows aunque recomendamos el uso de wsl 2 para sistemas windows ejecutamos docker menos v y docker ps el resultado debería ser similar a este esto indica que docker está instalado y corriendo ahora ejecutamos docker compost menos uve y comprobamos que también tenemos docker compost genial tenemos los requisitos necesarios ahora simplemente vamos a pandora fms puntocom clic en comunidad y luego en descargas hacemos scroll hasta seleccionar método de instalación y damos a docker copiamos el comando entero y lo ejecutamos en nuestra terminal esperamos unos minutos que se descarguen las imágenes y se creen los contenedores y se configure el entorno una vez terminen simplemente vamos al puerto 8080 para acceder al entorno de pandora fms mi caso estoy ejecutando localmente así que iré al local host 8080 y accederé con las credenciales por defecto admin pandora como podemos ver tenemos nuestro entorno listo en tan solo pocos minutos sólo queda registrarnos para recibir las newsletters opcional pero recomendado vale algunos datos del entorno y podemos comenzar a usar la herramienta y desplegar monitorización no olvides mirar los vídeos que puedes encontrar en este maravilloso canal relacionados con el despliegue de agentes y monitorización que te harán la vida mucho más fácil antes de terminar el vídeo simplemente comentar que el despliegue de docker se puede personalizar para diferentes entornos hemos visto la forma estándar y rápida de hacerlo pero en el caso de que queráis personalizar el despliegue simplemente podéis ir a nuestro docker hub en la imagen pandora fms barra pandora fms guión open guión stack guión el 8 y ver la documentación completa con todos los parámetros disponibles y hasta aquí el vídeo de hoy no lo olvides si te ha gustado sonríe dale a like y suscríbete cualquier sugerencia pregunta o idea déjamela en la caja de comentarios los leo todos recuerda que si estáis interesados en probar pandora fms enterprise puedes contactar con nosotros para obtener un trial gratuito de 30 días muchas gracias por vuestro tiempo y esperamos veros por redes sociales y en futuros vídeos de aprendizaje